Mandamos las libras, le llamaban traficar Ahora en California hace poco ya fue legal Mi jardín empezó a darme mucho pa' tragar Hoy soy negociante, vénganse pa' negociar Primero las onzas, pues mi gramito cambió Grandes cantidades en estados coronó La envidia anda fuerte, por ahí se rumoró A ese pinche perro la rabia se le quitó Yo soy michoacano y también piloto de avión Le doy unos toques, en el vuelo se perdió En la gran manzana, Cristo en Texas negoció Y también en Luisiana piden vuelos, el mejor El de semana, fin de semana, fumáis en fiesta Con esta raza, pa' la adorada Que tiene hazañas, chaval pregunta Qué rollo, qué tranza Pura manzanita y puro los helados Mi compa Jesús Así no va mi compa Ani Y puro los de la nueve viejo Calao Échale canal, pida de la police Pal primo chaparro por un lado siempre está Anda con la empresa al pendiente pa' chambear ¿Cómo va mami Robin? Nos miraron operar Listos para el jale, aquí firmes vamos a estar Allí en Santa Rosa, 4x4 estará Tiros pa'l desquite por el rancho y la ciudad Chava se presenta, no les viene a hablar de más Pónganse las pilas, mis chavalos pa' chambear Fue la tre semana, fin de semana Fumáis en fiesta, con esta raza Pa' la adorada, que tiene hazañas Chava pregunta qué rollo, qué tranza